Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra repisa de los aromas, hoy en una colaboración súper especial con Noelia del canal Simple Noelia. Traemos la propuesta de presentarles 7 aromas de catálogo para el uso diario. Así que si quieren saber de qué se trata, por supuesto, quédense viendo, dejen su like, comenten sus experiencias y vayan a chequear el video de ambos canales, por supuesto, porque Noelia, obviamente, estoy seguro que muchísimos de ustedes la conocen y quien aún no la conozca, vaya y chequeen su canal porque ella es una persona primero divina, es una persona que tiene muy buen gusto para recomendarnos perfumes y por supuesto su canal no solamente se trata de fragancias de catálogo, sino que también nos ofrece comentarios, reseñas, reflexiones sobre perfumes de diseñador y también ella se dedica más a lo que es otro producto de belleza, maquillaje, skin care, bueno y también por supuesto la pueden seguir en Instagram en arroba singlingbeauty.no. Así que bueno, toda esta información va a estar abajo en la cajita de descripción, no se pierdan a ver cuáles son sus 7 opciones, yo muero de ansiedad por saber cuáles son sus opciones porque ya les digo, me encanta su criterio para elegir y recomendar perfumes. Así que bueno, vamos a comenzar nosotros con nuestras sugerencias y por supuesto esta vez en un ranking. Si saben que yo no soy mucho de hacer rankings porque amo mucho todos los perfumes y pondría todos en el número 1, pero hoy señoras y señores tenemos ranking, así que vamos a comenzar. Tenemos un poquitito de cada una de las compañías que trabajamos acá en el canal, o que manejan mejor dicho. Bueno, quiero presentarles primero, vamos a ir mientras abriendo sus notitas a ver si podemos pasarlo por acá, muy bien. Bueno, vamos a empezar por un perfumito mientras que cargan las notas, perfecto. Perfumito de la compañía Su, que se llama Sueños de Felicidad. Fíjense, es un frasquito muy sencillo, forma parte de una colección. Viene el perfumito Sueños del Corazón, Sueños de Mujer, Sueños del Alma y de Libertad, que no sé si están todavía vigentes, pero bueno, este sí lo pueden encontrar. Este es un perfumito muy rico para el diario. Vamos a atomizarlo. Ya lo vamos acomodando acá en el puesto número 7. Bueno, este es un perfumito de un dulzor muy, muy exquisito, que yo había estado bastante tiempo queriendo conseguirlo hasta que pude hacerlo. Contiene una salida de limón y mandarina. Es una salida así como un poco cítrica, pero bastante particular. No es la típica salida cítrica. Luego un corazón delicioso de fresa. Caramelo, manzana y jazmín. No, no, no se pueden dar una idea de lo que es el dulzor exquisito de este perfume. Y por supuesto, lo más lindo es que en su fondo tiene praline. Entonces, ¿se imaginan? Salida de limón, corazón, de fresa, caramelo, manzana y jazmín. Fondo de praline. Almiscre de blanco, frambuesa y vainilla. O sea, no, o sea, más, no, no, más. ¿Qué más? ¿Qué nota más rica que eso? Podemos pedir un perfumito que les recomiendo mucho si ustedes son de las personas que les gustan el tipo de aromas dulcecitos. No es un perfume que agobia para nada ninguno de los que vamos a presentar, pues son para el diario. Y también les tiene que gustar un poquito de fruta, ¿sí? Porque tiene frambuesa. Bueno, también les tiene que gustar los perfumitos con nota de praline. Bueno, muy, 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 muy rico este perfumito. ¿Qué vamos a hacer de justicia? No es tan conocido realmente en el mundo de los canales de reseñas. Vamos a seguir en el puesto número 6 con esta belleza. No, yo no puedo más que decir que esto es una belleza, por supuesto. Love you, rainbow, voz de toalette de la compañía Violeta, por Dios. O sea, tomémosnos un tiempo para ver lo que es esto. Ah, te amo. Miren lo que es esto, miren lo que es este pompón. Tenemos acá la caja de algunos de ellos, tenemos la caja. No hay nada que no sea adorable en este perfume. Hasta el interior de la caja es adorable. Así que, bueno, un perfumito muy, muy, con una presentación espectacular para regalar. Yo no tengo nada más que decir que aplausos. Cada vez que vean un video mío de un perfume de Violeta Cosméticos, van a escucharme halagar esa compañía. Porque realmente se la juegan para, sobre todo, no solo en las fragancias, en las que son las preservaciones. Esto no puede más. Sí, es una botella muy similar a Ari de Ariana Grande. Pero bueno, no lo podemos conseguir ese perfume mayormente aquí en Argentina, así que se agradece esta presentación. Bueno, este es un perfumito pura, única y exclusivamente para las personas que les guste lo frutal. Les tiene que gustar las frutitas, huele mucho a melón, usa estilo así como body splash de sandía, es fresquito. Es un perfume muy, muy, muy para el diario. Es ese tipo de perfumes, obviamente, como todos los que estamos presentando acá, para levantarnos, darnos una ducha y salir con esa sensación de, ¡ah! Me refrescí, así que ideal este perfumito, el Love Your Rainbow, para lo que viene a ser esta temporada de primavera-verano que estamos transcurriendo. Bueno, muy bien, me encantó esa opción. Luego vamos con la opción número 5, que les debo decir que tiene, por supuesto, su suplente. ¿Por qué? Les estoy hablando del perfumito Stamina de Avon, y ustedes me dirán, bueno, pero ese perfume está descatalogado, al menos en Argentina. Y bueno, sí, obviamente, les traje un suplente para que lo puedan reemplazar, ¿sí? No suplente en cuanto que va a reemplazar su aroma. En este ranking y en puesto número 5, ¿sí? No es que es que reemplazo el aroma, ya que no, porque son con notas totalmente distintas. Bueno, este perfumito yo lo descubrí en una feria Acá tengo su cajita. Tiene unas notas deliciosas de explorar frutal, y tiene notas de mandarina frambuesa. Mayormente todo lo que elegí tiene frambuesa porque amo esa nota. Y luego dice tener muguet, frecias. Entonces, ¿qué es lo que huelo yo? Unos frutitos rojos. Esto es para quienes les gusten. Los frutos rojos quieran una opción. Para el diario, es decir, para bañarse, darse una ducha y sentirse así como refrescados, refrescadas. Pero luego son unos frutos rojos muy suavecitos y algo atalcaditos. Es como un talquito de frutos rojos. Así lo percibo yo. Así que vieron que a veces los frutos rojos suelen ser bastante potentes, pueden llegar a ser empalagosos. Bueno, esta es una opción muy suavecita. Me encanta y lo estoy, miren cómo lo estoy llevando. Está siendo uno de mis perfumes que más estoy usando en esta temporada de primavera. Vamos a ponerlo en el puesto número 5. No lo puse más adelante en el ranking. Me dirán, ¿y por qué? Si lo estás usando tanto, lo ponen atrás en el ranking. Bueno, porque su duración deja algo que desea. Si no consiguen histamina, por supuesto que pueden tener también otra opción en el puesto número 5. Esto es totalmente distinto. Por favor, no se oye confundirnos, que estoy queriendo decir que una cosa reemplaza a la otra. Estos son básicamente Sweet Honesty Freshers. Son básicamente lirios del Valle. Es un perfume que para poder usarlo, realmente te tienen que gustar la nota de lirio del agua. A ver si podemos ver más de sus notas. Bueno, es un perfume que es bastante cremoso. Tiene notas de bergamota, fresia y lirio del valle en la salida. Luego jazmín y rosa en el corazón, base de vainilla, ámbar y albisque. Por supuesto, es un perfumito. Acá tengo su caja. Es un perfumito que yo lo huelo muy, muy cremoso. Te tienen que gustar el tipo de perfumes que pareciera que nos hubiéramos puesto crema en el cuerpo. Así que bueno, yo lo pongo como suplente. ¿Por qué? Porque, bueno, no es un aroma que mayormente a mí me agrade tanto el aroma al hirio del valle. Pero bueno, opción. Si les gusta mucho el fruto rojo, stamina. Si les gustan los hirios de los valles o algo más floral, Sweet Honesty Treasures. Bueno, vamos con el puesto número 4. Por supuesto, con mi amado y reciente descubrimiento. Yo los destapo de la emoción antes de mostrárselo, por favor. Shang Tung Peonia. Bueno, este perfumito huele no solo a peonía. Este perfumito estuvo apareciendo en un videito reciente. En mi video sobre perfumes con tapones florales. Bueno, esto es una explosión de unas florcitas tan deliciosas. Es floral frutal. Tiene notas de peonía amarilla, durazno blanco y tambar. Es un aromita muy, muy elegante. Si les gustan las peonías, vayan por esto. Y si les gustan los floral frutal, vayan por esto. Porque son unas florcitas muy, muy delicadas. El único pero que yo le encuentro a este perfume es que nos deja de ver un poquito de potencia. Pero bueno, eso también hace que lo podamos llevar mayormente en el uso diario. Estos son todos perfumitos que van muy bien para ponernos de día. Que no van a agobiar absolutamente a nadie. Bueno, vamos con nuestro puesto número 3. Este es otro descubrimiento reciente que me tiene flasheado y que me tiene encantado por su precio. Y yo sigo tapando los perfumes sin antes mostrárselos. Mi joder bouquet de la compañía Tabón. Puesto número 3. Porque me encanta. Me encanta. Ya sé, me dirán, eso es solo una colonia. Sí, es una colonia. En versión spray. Este es el tipo de aromas que a mí me da felicidad. Tenemos en sus notas manzana verde. Fresia. Amo las fresias. Qué flor tan dulce y tan rica. Y almizcle. Así que bueno, es un floral frutal ideal. Esto es ideal para el verano. También puede ser para las tardecitas. Ya cuando finalizamos nuestra jornada de trabajo, nos damos una ducha y no tenemos ninguna obligación. Ni queremos salir a ningún lado. Queremos solo oler algo rico, dulcecito y floralcito. O de bouquet. Es una muy buena opción y es un precio que no puede ser más que excelente. Tenemos también el suplente. Si no son tanto de lo que es lo frutal. Tenemos su hermanito, el O de bouquet bleu. Que no quería dejar de mostrárselos y presentárselos. Que es como la versión, el hermanito, floral blanco con olorcitos. Ah, unas florcitas limpias. A ropa limpio. Si te das, llegas con mucho calor, te das una ducha y te pones unas atomizaciones de esta, que también es Colonian Sprite. Bueno, van a sentir una sensación muy, muy refleja. En este lo dejamos como acá suplente del número 3. Si es que no les llega a gustar lo floral frutal. Y ahora sí, señoras y señores, vamos con los últimos dos puestos. Dejen en los comentarios saber cuáles piensan que son los perfumitos número 2 y número 1. Miren, solo lo pongo en modo 2 y 1 porque había que armar un ranking. Pero esto que yo les voy a mostrar a continuación... Es número 1 ya, como lo quieran ver, como lo quieran pensar, son fragancias que para mí son los números 1 para el diario. Y aquí vamos a irnos a la compañía Natura para el puesto número 2. ¿Saben qué? En el canal, bueno, aparecen algunas cositas de Natura. Yo no estoy todavía tan abocado a esa compañía, pero no puedo no poner en perfumes de catálogo para el diario el frescor de pitanga. No, 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 no. Esto no puede ser más rico. Bueno, por supuesto vamos a buscar un poquitito de sus notas porque creo que amerita que sepamos un poquitito más de él. Este frescor, lo que tiene de particular es que está pensado como unisex o para hombres y mujeres, más allá de que los perfumes los usa quien quiera, como quiera, cuando quiera, para lo que quiera. Muy bien, lo sabemos a memoria. Tiene notas de salida de bergamota y toronja, sí, pues una salida muy cítrica. Y por supuesto notas de salida de pitanga, que básicamente es lo que le da el nombre tan particular, esta fragancia tan particular. Y dice, fragrántica, notas aceitosas, corazón de durazno y casis. Todo lo que tiene casis o grosellera o grosellero negro, a mí me encanta, por eso me encanta tanto esta fragancia. Si bien no es la nota que más predomina, dice también tenés jazmín y un fondo de sándalo, musgo de roble y anguizcle. Pero mayormente yo lo siento muy, muy, muy con los cítricos y con la pitanga. Ese fondito de roble y de musgo es como que sí, le da un tonito más, por ahí más oscurito, pero apenitas, apenitas, apenitas. Así que bueno, este tranquilamente podría también ser el puesto número uno. No sé, lo puse en el puesto número dos porque me parece que lo que les voy a mostrar a continuación, no me dejen mentir. Vamos a ir corriendo un poquitito esto mientras no me pueden dejar mentir. Lo que yo les voy a mostrar a continuación, yo sé que ustedes lo pondrían en el puesto número uno. Puesto número uno, redoblantes, tambores, meu primero, humor. Oh, mi primer humor, humor primero. ¿Qué cabe decir de este perfume? Miren lo que es esto. Esto es otro de esos perfumes que los huelo y me desmayo de la felicidad. Ahora, ¿quién no ha conocido aún este perfume? Por favor, vaya ya a conocer este perfume. Qué delicia, por favor, este perfume. Por supuesto, también tenemos sus notas. Debo decirles que bueno, el único pero que le podemos llegar a encontrar a esta fragancia es que bueno, es una fragancia muy, muy conocida, por eso yo también la pongo en el puesto número uno. Es una fragancia floral, frutal, lanzada en el año 2006 con notas de salida. Escuchen esta salida deliciosa de peras y casis. Notas de lirio de los valles en el corazón. Es cierto, se le siente un ladito al lirio de los valles, pero a mi modo de olerlo, bastante suave. No es del Brasil y jazmín. Notas de fondo de sándalos almizcle. Ámbar, de los cuales yo creo que lo que más, más, más le siento es el almizcle. Voy a ponerme mucho de este perfume porque quiero oler a el peras, casis. ¿Qué más le podemos pedir a la compañía natural? Vamos a ponerlo a un puesto número uno. Y tenemos, 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 tenemos un suplente para el puesto número uno. ¿Por qué no lo puse como puesto número uno al que les voy a mostrar ahora y lo puse de suplente? Porque tristemente está descatalogado. ¿Por qué descataloga? No descatalogé en cosas deliciosas como humor da miña vida. Por favor, lo que es este aroma, lo amo. Lo amo, lo amo. Y esto sí ya es un dulzor un poquitito más elevado. Bueno, qué rico. Me voy a poner en el otro brazo así. Me quedo de buen humor con mis puestos número uno y número dos. Vamos a ver si encuentro por acá rapidito sus notas. Tiene una salida. Esto, por Dios, quienes sean amantes de lo floral frutal, hagan el esfuerzo. Traten de conseguirlo porque es algo sumamente delicioso. Es sumamente delicioso con notas de salida de cóctel de cítricos, manzana roja y argamota. Creo que esa nota de manzana es la nota de manzana más rica que yo he olido. En todos los perfumes que conozco que tienen nota de manzana es la nota más deliciosa. Sí se le siente lirio del valle, rosa y fresia, creo que sí tiene un ladito de un lirio del valle, pero también equilibrado y balanceado con lo frutal que queda excelente. Y por supuesto también vainilla, amba, sándalo e iris. Bueno, sí un iris que al final le da como mucha frutita, pero un toquecito de talquito, pero muy suavecito. Está todo tan bien combinado. Bueno, obviamente, como este está descatalogado, lo iba a poner puesto número uno, pero me pareció más pertinente poner el nuevo primer humor que a mí se puede conseguir. Cuéntenme, cuéntenme cuáles son sus preferidos para el diario de catálogos. ¿Cuáles son esos perfumes que ustedes no saben qué ponerse y saben qué me pongo a esto porque me pone de buen humor? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también a Noelia. Ella es genia total y absoluta. Vayan y vean su lista y su ranking de los 7 perfumitos para el diario y después nos comentan. Un besito grande.